¿Qué es lo primero que podemos llegar a decir no va, Araujo? Y Araujo, por lo que tenemos entendido, llegaría recién al tercer partido. Sí, seguramente Araujo juegue recién, como bien decía Juaco, el último partido de la fase de grupos. Y después me parece que la mejor noticia la dio Tealdi ayer acá, ¿no? De que Cavani puede llegar a estar frente a Corea. No sé si pudiste escuchar eso, Eduardo. Justamente ayer hablamos con Gastote Aldi y nos decía de que Edinson Cavani ya está recuperado y perfectamente puede ser una de las posibilidades para el partido contra Corea. Sí, no escuché, pero sí leí la declaración. Y bueno, es un poco dar tranquilidad, ¿no? Yo creo que Araujo para mí está descartado. Yo creo que es difícil pensar de que se pueda meter en el segundo partido. A ver, esto evidentemente, yo no era de la idea de que Araujo podía llegar, ni siquiera estar entre los 26, por mirando las informaciones y leyendo un poco sobre lo que fue esta operación. Pero bueno, evidentemente hay un físico privilegiado que hace que los tiempos se aceleren. Habrá que ver después también y poner la balanza con qué fútbol, con qué nivel de competencia, con qué dinámica y con qué rodaje puede llegar Araujo a jugar. Vuelvo a decir lo mismo, una competencia en una altísima intensidad y con una dinámica que va a ser muy elevada, me parece, durante todo el campeonato. Sí, sí, totalmente. ¿Línea de tres o línea de cuatro, compañeros, para jugar contra Corea? Contra, no, línea de cuatro. Cuatro. Contra Corea, línea de cuatro. Cuatro. ¿Y hoy quién? Asado, asado, línea de cuatro y trotas fritas. Bien, asado fue lo que hubo el otro día, ¿no? Sí, exactamente, el día miércoles. Sí, lo vi, lo vi. El día miércoles. Hoy, Guillermo Varela, hoy José María Jiménez Coates y Matías Oliveira. ¿Esa es la línea de cuatro, Dardó? Yo creo que sí. Con Rochete en el arco. Sí, no hay ninguna sorpresa. Lo otro puede llegar a ser Cáceres como lateral derecho, ¿no? Sí, podría. Una alternativa. Me gusta también, sí. Más teniendo en cuenta lo poco que ha jugado Guillermo Varela este último tiempo y que viene también saliendo de una lesión. Sí, exactamente. No está en el 100% de su forma. Creo que Cáceres sí venía con minutos y sí venía, además, en buena forma física, el 100%. Creo que iría por ahí ahora. Creo que el resto del armado es lo que me genera dudas. Un armado con una línea de tres para fomentar el juego en el medio, que no le ha funcionado tan bien Alonso. No, es verdad. Que no le ha funcionado tan bien Alonso. O una línea de cuatro con dos delanteros arriba, que es más, por lo menos creo que lo que más está acostumbrado este equipo de Alonso, no solo por la era Tavares previa, sino también por que en las eliminatorias fue la línea que usó durante los cuatro partidos en los que estuvo. Contra Corea, ¿es Valverde de extremo, como lo ven haciendo en el Madrid, o Valverde metido adentro? Tengo entendido que Alonso, que no lo usó nunca a Valverde por esa posición, ha empezado a utilizarlo en las prácticas en ese puesto a Valverde. Sí, hay un tema también, ¿no? A mí me habían informado de que en los movimientos que ha hecho Alonso, en los pocos, ¿no? Ha estado solamente la selección entrenando. En algún momento pasó a jugar por banda, y no hablo de volante retrasado, sino que se entienda bien, Darwin Núñez. Y está bien. Porque lo sabe hacer, porque tiene el físico para hacerlo, por eso, tiene el físico para hacerlo, y es una variante más que te da Darwin ya en el partido en juego. Bien, pero ahí, ¿qué sería más en un 4-2-3-1? En un 4-2-3-1 es Darwin por fuera, hay que ver quién es el 9, que para mí va a ser Luis Suárez, y hay que ver también quién juega por derecha. Yo ahí por derecha pongo a Valverde. Y usted no pone de arrastraeta. Por el centro a Georgian. Ahí está. Y en el doble 5, vecino Ventancur. Sí, 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 yo creo que va a ir por ahí, más que nada vecino y Ventancur por la altura. Sí, 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 puede ser alguna de las variantes. De las diferentes informaciones que se han dado también, en un posible 4-4-2 estaría jugando también con alguna otra posibilidad, y quizás metiendo a Nicolás de la Cruz por el sector izquierdo. Bueno, sorprendería, me parece, de la Cruz, más que nada jugando por fuera. No, creo que de la Cruz es lo que se maneja por ese lado, sobre todo porque ya Alonso ha demostrado que por una de las bandas, aunque sea, pone a un jugador que es más centralizado. Sí, para atacar por la banda inversa. Lo hizo con de Arrascaeta, que lo tiraba constantemente al centro, también para la subida de Olivera, que tiene esa posibilidad de ir de vuelta. Arrascaeta, no está bien de Arrascaeta, venía con la Pugalgia. Bueno, pero ha jugado todo el año con la Pugalgia, ¿no? Sí, no ha tenido minutos. Fue campeón de América con la Pugalgia. Pero por algo lo liberó ante Flamengo. Pero ha perdido minutos al final también. Al final, después de la Copa, y en realidad un poco antes de la Copa también, para cuidarlo para esa instancia, la final de la Copa Libertadores, había tenido ya varios partidos en los cuales había salido, siendo un jugador indiscutible en el Flamengo, incluso siendo uno de los mejores jugadores de Brasil. Creo que Nicolás de la Cruz no es tan descabellado viendo esa situación médica de de Arrascaeta. Igualmente, si de Arrascaeta se lo ve al 100%, o así lo considera, me parece que es titular a toda luz. ¿Es Giorgia o es Nico de la Cruz en caso de que juegue con alguno de los dos? ¿Eduardo? Sí. Si juega con uno en la banda, para mí es de la Cruz. Si juega atrás del 9, tiene que ser de Arrascaeta. Claro, también lo ha puesto por el sector izquierdo. Pero, a ver, acá no creo que ha sido vos, vas con un poco el abanderado de esto. Generalmente cuando juega vecino uno juega de Arrascaeta. No sé si vos es que ha sido una buena idea. Sí, 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 sí. Hay que ver qué es lo que arma. Me parece que este es un partido que hay que mirar el rival, pero sabiendo que, a ver, que somos más, y no sé si malinterprete la frase, porque en un campeonato del mundo todos los partidos son difíciles, pero me da la sensación de que hay que ir a buscarlo, no sé si estás de acuerdo, yo siempre te digo lo mismo. Si vos presionás arriba, robás cerca, y bueno, son menos metros que vos tenés para los delanteros. Y si van a jugar Suárez y Cavani, que ya sabemos todo el recorrido que tienen, y bueno, si vos robás cerca del área rival, y es una posibilidad de gol latente, cada vez que vos puedas quitar, evidentemente no se puede tener una presión alta durante 90 minutos, porque no hay nivel físico ni equipo físico que la pueda sostener. Ahora, me parece que si vos salís de entrada, ahogar arriba, presionar arriba, va a mañatar un equipo que es rápido, que es dinámico, pero que también generalmente los equipos asiáticos prácticamente son desordenados defensivamente, no de mitad de alcance hacia arriba. Me parece que ahí puede estar el negocio. Ahora, la pregunta que te hago, la idea mía es salir a presionar. Ahora, si vos vas a salir a presionar, yo creo que de la cruz te da un poco más de presión que la que te puede dar de la caeta, por lo menos en división. Sí, 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 te da un poco más de ida y vuelta, y aparte tiene también un poco de ese oficio diferente que quizás no puede llegar a tener los Georgian. Ayer hablamos, creo que justo con Víctor también, el tema de la importancia del primer partido, lo que decías recién Eduardo, de salir a buscar y de marcar la cancha ya en ese primer partido. Ahora, hay una gran diferencia, yo no me acuerdo si ayer lo llegué a decir o no en el programa, con respecto a este Corea, con los Coreas que se enfrentaban antes, que es el tema de la altura. Hay zagueros de 1,90m. Tiene, yo ahora me olvidé otra vez de sacar el promedio, pero creo que un promedio hasta un poco más alto de lo que es Uruguay. Sí, ayer lo decía Ramiro, que los dos centrales medían 1,90m. Es algo a tener en cuenta, que obviamente los van a marcar seguramente los dos zagueros nuestros, pero también en la mitad de la cancha, y por eso te remarqué lo de Ventancurio y de Sino, también por el tema de la altura. A mí el único jugador que me preocupa de Corea en fase ofensiva, obviamente que es el futbolista del Tottenham Zone, hay que ver cómo llega, y por eso también me preocuparía qué lateral derecho va a poner Uruguay, porque si pone a Guillermo Varela está claro que no tiene la misma marca que por ejemplo el pelado Cáceres. No, va a jugar con protector. No, eso sí, eso sí, es lógico. Sí, hay que ver cómo está y cómo se adapta también a jugar con protector. Hay algunos que no se adaptan porque te perdés un poco de la visión periférica. Y además no es lo mismo que te marque un compañero que sabe dónde tocarte y dónde no que te marque un rival. Ya lo está usando, ya lo está usando para practicar. Eso es lo más importante. Edu, te liberamos, José, ya vamos a ir cerrando el programa de acá. Hay algo más que nos quieras contar, que nos quieras decir desde ahí. No, Baco, seguir a la expectativa lógica de lo que pasa hoy en Uruguay, esperando el arranque del Mundial. Y bueno, vamos a ir, por supuesto, con estos informes, con todo lo que va a ser. El lunes vamos a estar también en Negrújula TV con el programa. Después vamos a estar todos los días con los móviles en vivo y en directo desde acá. El programa de la radio, más de 40 partidos en vivo. ¿El domingo? El domingo estamos ya con el arranque de lo que va a ser Catar y Ecuador. Te estoy escuchando un poco lejos, Eduardo. No sé si te estás alejando del micrófono. Ahí te tengo bien, Baco. Yo ahí te... Ahora mejor. Bien, no. Por supuesto que va a ser el puntapié inicial para nosotros en cuanto a transmisiones este partido inaugural, que va a tener la ceremonia y que, bueno, después ya nos vamos a meter en modo transmisiones porque vamos a tener de uno o dos partidos por día con jornadas de mucho fútbol en esta Copa del Mundo. Así que nos reencontramos mañana, compañeros, si les parece, para, bueno, seguir hablando, seguir esperando esta cuenta regresiva camino hacia el arranque de una nueva Copa del Mundo. Así es. Fuerte abrazo para todos por ahí, Eduardo. Ya esperando la llegada de Fasanelo que llegará seguramente sobre el fin de semana, ¿no? Sí, no tenga duda. Andaba por San Pablo, creo. Andaba tomando mojito en San Pablo. Sí, sí. Sí, señor. Sí, sí, sí. No sé si va a tomar un viaje, ¿no? Pero... Abrazo grande, ¿eh? Eduardo Guti Gutiérrez desde Catar, allí en Doha, ya con todo pronto, todo preparado para lo que va a ser el inicio de la Copa del Mundo. ¿Algo más que les haya quedado, compañeros? Nada más. El placer de haber compartido con ustedes este jueves. Fernández, del fútbol local, poco, ¿no? Sí, del fútbol local que Fabián Coito puede llegar a volver a dirigir en nuestro fútbol. Es uno de los principales candidatos a agarrar Deportivo Maldonado. Bien. Y ya Santín, seguramente... También Santín tiene todo arreglado para dirigir Félix. Bien. La Confederación Boliviana va a pedir la Copa América de 2024. Yo creo que Uruguay tendría que hacer una gestión para jugarla acá. Para ir preparando a pocos. ¿Se imagina empezar a preparar Uruguay para el Mundial 2030? Qué precioso. Quizás a ocho años, ¿eh? Nos falta mucho. Qué precioso. Falta muy poco. Fajet va a estar ahí pasando música como siempre en Estadio Centenario. Han sido todos muy amables. Nos reencontramos mañana a las 17 horas. Se viene Juego Limpio con Daniel Ordoñez. Chau, chau. 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 Chau.